Para mí la música es inspiración, motivación y alegría absoluta. Cuando estoy rodeada de música, todos mis sentimientos son sacados a flote e inmediatamente mi entorno pasa a ser paz y armonía. Cada nota, cada melodía y cada canción llegan a lo más profundo de mi ser. Como una cálida brisa que siempre está ahí y me hace sentir sensaciones inexplicables. ¡Gracias!